Niña dura Ver un brillo en la penumbra que canta en tu soledad Mi niña linda Quiero estar junto a ti toda la vida Hacer un equipo de fútbol con puros niños de los dos Pegar lo que a poco con sudor de nuestras noches de pasión Como quisiera alcanzar tu corazón Como enamorarte, como puedo atraparte Y me escapas como liebre entre los pies Como enamorarte, como puedo atraparte Deja todo y ven conmigo de una vez Como enamorarte, como puedo atraparte Quiero ser Lluvia quemó a tu piel Ser un verso en tu canción y mudarme a algún rincón Pequeño de tu corazón Como inquilino de tu amor Mi niña dura Mi niña dura Yo quiero más que tu cintura Como enamorarte, como puedo atraparte No, oh, oh Te me escapas como liebre entre los pies Como enamorarte, como puedo atraparte No, oh, oh Deja todo y ven conmigo de una vez Como enamorarte, como puedo atraparte Deja todo y ven conmigo de una vez Te me escapas como liebre entre los pies No, oh, oh Te me escapas como liebre entre los pies